Hace poco se estrenó una de las cintas más esperadas del año, y rápidamente en los cines, en Netflix, en los festivales, los diarios y las revistas la película Roma acaparó todos los reflectores, ya que la apuesta de Alfonso Cuarón conquistó miles de corazones. Roma is available to the world on Netflix and continues to expand the test theatrical run. Showtime is available here, https colon slash slash t dot co slash z5 to z3 in. Como era de esperarse, la aparición de Yalicha en el mundo del espectáculo le ha ganado un lugar en publicaciones de moda, como el caso de Vanity Fair, en donde usó prendas de diseñador, como Dior, Louis Vuitton, Altuzarra, Valentino, entre otras. The human experience is one and the same, https 2.0 barra barra t.co barra dpx usen pic.twitter.com barra p4 amr7sysreporter.arroba thr. December 6, 2018 Debido a lo anterior, Yalicha ha enfrentado múltiples críticas, aunque ella misma ha confesado que solo toma en cuenta los comentarios positivos, y su camino solo sigue para arriba, ya que recientemente la revista Vogue también trabajó con ella. Luego de que la revista publicara a través de sus redes sociales la imagen en donde aparece luciendo un vestido blanco con detalles negros, ya se ha vuelto viral. La vida de esta oaxaqueña pasó de la discreción de su hogar en Tlaxiaco a las pantallas del cine y la televisión, posted by Vogue México y Latinoamérica on Monday, December 17, 2018 El titular que la publicación utilizó para la actriz fue la siguiente, la vida de esta oaxaqueña pasó de la discreción de su hogar en Tlaxiaco a las pantallas del cine y la televisión, conquistando los aplausos y los corazones del mundo. Apartada de los reflectores, damos eco a la voz de una mujer tan genuina que es capaz de opacar a las mismas estrellas. Yalicha Aparicio Por su parte, la hermosa actriz agradeció el trabajo con la revista y dijo, que mi prima, mi sobrina, mi hija o mi vecina puedan despertarse un día, ver esta portada y decir eso y hermosa, es incomparable, gracias Vogue México, México. Yalicha Aparicio Yalicha Aparicio en Vogue México, un sueño que nunca soñé, dispuesta a inspirar a todas las mujeres alrededor del mundo, llega a Vogue México una de las historias más conmovedoras, apasionantes e inesperadas del momento, Yalicha Aparicio. Con información de la saga, Tabasco Hoy, Instagram, Facebook y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.